Música Se fue produciendo, digamos, un lenguaje, una identidad musical propia del conjunto todo el mismo tiempo que en Chile se producía toda una elaboración de la música latinoamericana. Y en ese ambiente, por ahí por abril, mayo, tal vez marzo, pero aparece en las calles la canción esta que después Sergio Ortega y La Payuna harían, hicieron canción, digamos, un eslogan que se gritaba en las calles, que era el pueblo unido jamás será vencido. Música Fue como, de alguna manera, como respuesta a esta amenaza que había en Chile de derrocar al gobierno de la Unidad Popular por la fuerza o de crear las condiciones para una guerra civil. Música Fue como, de alguna manera, el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Música Música Gracias por ver el video